Domingo 18 de Agosto Aquí quedaron el recuento de los daños Cerveza de la India Mezcal de Oaxaca Y una cubeta de la Cruz Roja La caja del Remy Martin Vodka Titos El escenario La bocina Cigarritos Y un regalo muy bonito Una planta que quiero mucho ¿Qué están hablando? No, vete con él, no conmigo ¿Qué está hablando él? Córrele Es hora de bañarte Luna Luna, que te están hablando, por favor Viene Vamos, niña, hombre ¿Quién te regaló esas flores? Sí, sí ¿A quién se le cayeron las tortillas del refri? Carnita asada para terminar de... Y al pastor Pastor Café de olla Jicotepec Arriba, Jicotepec Qué chula es Puebla Qué chula es Puebla Qué linda Muy buenos días Muy buenos días Lo saludo oficialmente Siendo 18 de agosto Con 46 años de edad Aunque ayer un invitado... Ayer un invitado me dijo que no, que tengo 45 Porque él dice que los cumple en diciembre y que va a cumplir 45 Me dijo que él nació en el 72 Me dijo que él nació en el 72 Y él nació en el 73 73 para 2013 son 40 14, 15, 16, 7, 18 19, no, sí son 46 Lo que pasa es que ayer un señor me sacó de onda porque dice No, cumples 45 Pero como yo estaba ya medio tomado Ya las matemáticas ya no... No podía ponerme a discutir con él Porque cómo me voy a poner a discutir Estando alcoholizado Este... La pachanga estuvo muy buena Todo acabó Todo pasó Primero llovió A las 5 de la tarde Lupita cada rato me decía 30% posibilidades Luego 40 Luego 50 Luego ya no me dijo Ya nomás consentí las gotas en mi espalda Ya con verdad Como a las 5 Ya el taquero ya listo Y las gotas cayendo Y... Y me puse triste un rato Y me dije Y renegué contra Dios Porque dije Dios mío Porque de todos los sábados Todo este verano Hoy Tuviste que mandar la lluvia Y me puse muy enojado con Dios No es cierto Yo si me enojo un poquito No con Dios Y luego Pero luego me puse a pensar Y dije Espera un momento Wait a minute Ah no Espera un minuto Porque en inglés es Wait a minute Porque yo ya pienso en inglés Porque yo ya pienso en inglés también Ya pienso en inglés Y sueño en inglés Entonces dije Espera un minuto Hay mucha gente Pidiéndole a Dios Por la lluvia y el agua Y yo creo que Dios dijo A ver vamos a ver Aquí tenemos gente De Estados Unidos México Del mundo Porque él ve así para abajo Todo Y dice Me están pidiendo lluvia Híjole Pero aquí en Chicago Tenemos a fila Que va a ser su fiesta En la yarda ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré Dios mío? No Él no dice Dios mío Porque él es Dios Él no tiene otro Dios Entonces dice ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces ya consulta Con su ejército de ángeles Y dicen los ángeles Pues lluvia Hay más gente que necesita lluvia Que el paisano a su fiesta Pero le mandó la lluvia A toda la gente Y como es bien buena onda conmigo Después la quitó Y se abrió el cielo ¿Verdad Pita? Así se abrieron las nubes Se abrieron así Así como milagro Se abrió Porque hasta salió el sol ¿Verdad Pita? Salió el sol Salió el sol O sea después de la tormenta Como dicen Vino la calma Pero se abrió así Para que pasaran los rayos de luz Y yo nomás miré hacia arriba Y le dije Gracias 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 Y así fue mi fiesta Y comimos rico Y el taquero Se quedó otros 20 minutos Por ahí les voy a dejar Para los que nos sintonizan en Chicago Y sus alrededores A ver si me acuerdo Y si no en el mismo video Fíjense Pónganle atención Mejor Fíjense Hace unos minutos En el video Digo ayer Porque esta A menos que se combine Ahí aparece el sitio De internet Del taquero Que ya no se quita Que le pusieron vodka Y Que le echaron a perder Su mueble a Lupita Con un trago de mezcala Y su mueble Cuando la pachanga Está muy buena Pero te echan a perder Tu mueble de garage Aquí alguien puso su trago No sabemos Si se quita con agua No Ni madre Espita Pues ese pinche vodka Que tendría Tínero ¿Qué? Es que no fue vodka Entonces ¿Qué fue? Pues fue tequila ¿A poco el tequila Tiene la habilidad De Joder los muebles Coloniales? Yo no sé Como es madera No manches Espita Penetró ¿Y ahora? Pues ya valió Tan caro Que te salió Tu mueble ¿Qué? 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 No, no Muérdeme 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 No ¡Mira el piso! ¡Ja, ja, ja, ja! El otro día me agarro Entre el hueso y el quíder medio De la pierna Sentí No, no, no Allá De cárila Cuando Cuando Luna Me mordió Con su hueso En medio de las piernas ¡Hijo de su madre! Ya la tenían a regresar Los refugios Y allí estuvo Llore, llore Pero no hizo Ni del uno Ni del dos En el cuarto Así que No, yo creo Que sentía más Pero porque Los chamachitos Se tiran Arriba al vacío Ajá Ajá Y estaban ahí Y yo creo Que ella quería Que ella quería jugar Con ellos Quería jugar Ella Pero Perdón Fíjate que no ladran Y estuvo No, lo hizo nada malo ¿Mamá? No, y luego Ya saben Que ellos son niños Ajá Y de aquí afuera Hay tres niños Y yo aquí Encerrado Hasta que Se les ¿Ya? ¡Gracias! Recapitulando un poco mis regalitos, tarjetita de Starbucks. Cuando lo tenga al lunch, Pita, puedo irme al Starbucks. Compramos un sanguchito y un café. Hub Depot, celebremos con gusto, señores. ¡Y mi dinero! Ella sabe que hay algo en el cajón. ¿Qué es de ella? Tú se lo pusiste allí y ella vio. Lunita, ahorita nos vemos. Vamos a descansar nosotros un ratito, ¿ok? ¿Te saco tu camita? ¿Su camita? ¿Te vienes a dormir si te da sueño? Lleona, nosotros luego salimos. Vamos a echarnos una siestecita. Para recuperar energías. Nos vemos en un ratito. Aquí en adelante la cámara se va a quedar prendida siempre en la casa y en el cuarto y en el baño. Ok, vida. ¿Verdad que siempre va a estar prendida la cámara? Ya, cállate el hocico. Les voy a mostrar el jardín. ¿Me permites? Estoy ocupado ahora mismo. Les voy a mostrar poco a poquito. Ustedes saben que siempre les estoy mostrando el progreso de las plantitas. Por ejemplo. Ya tuvimos un girasol saludable. Esta jardinera me gusta porque da a la calle rústica, como ya lo saben. Este es un girasol a punto de brotar. Creo que va a ser hermoso. San Miguel, San Miguel, San Miguel. Otro girasolote a punto de brotar. ¿Notes el tamaño de la flor que va a ser? Va a ser grande. Y si caminamos por aquí, encontraremos otra jardinera rústica. Con más plantitas a punto de... No a punto de nacer, ya nacieron. Van a crecer. Veo que encontramos esta. Que sigue dando azul. Y que sigue atrayendo a la mariposa monarca. Más impasúchil. Aquí está otra. Aquí está otra hermosa. Se va agarrando vuelo bonito. Un color bonito. Esto es un color sangre intenso. Observen la intensidad de ese color. El carranito un poquito ya más despejado. Es el que yo le digo helado de fresa. Un rosita. Bonito. Este dio una flor, un girasolito. Entre el resto de San Migueles. Y aquí tiene otro girasolito. Bonito también. En cada esquina hay un girasolito. Bonito. Y por aquí está lunita. Haciendo travesuritas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No me vayas rascando ahí, ok? Allá está el que canta así. Ese es hermoso. Su canto. Y su aspecto. Mira corteza. Porque estaba colgada, muy colgada ya. Mira lo que está ahí. Un brillo de México. Ese es un chapulín. Es un chapulín. Está bonito. Tenía mucho tiempo que no veía uno. Digo que voy a guardar estos para quitarle la semilla. A ver, yo le quiero. ¿Quieres rascarle? Sí. Ah, pero esta es la semilla. Ir adentro. Ir a ver, mamá. Guarda la semilla, fila. Mira lo que le estoy diciendo. Que si esa es la semilla, la siempre crees. Sí. Pues la voy a guardar para el otro año. Ándale, fila. Ir a ir al grillito. No lo molestes. Déjalo, que ande ahí otro rato. A ver. No te vayas. La semilla es así, a ver. Allá tiene una flor ella. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ya no te voy a molestar. Mira, esta semilla ya te la chingaron los pájaros, ¿no? Pues sí. Más triste. Mira, ¿hasta dónde llegó? ¿Su salto? Salta otra vez. Salta. La gente quiere verte, que te muevas. Para que no digan que soy un fraude y que me compré un insecto para pegarlo a la planta. Pero ayer se sentía más caliente, ¿no? Hora de despedirnos. Hasta mañana. Hasta la próxima. Mira. Say bye. Say bye. Yo creo que hay truco. Say bye de allá de donde quieras. Bye, amigas. Mañana platicamos ahorita. Ya me duele mi cabeza. Estoy dispuesto. Diles bye. Y también hay truco. Todo les duele la cabeza. Hasta la luna está desvelada. Bye.